Estamos con María Zambrano, la directora de los debates de Gran Hermano. Cuéntanos qué crees que tiene Gran Hermano para que tenga tanto éxito y una audiencia tan fiel. Pues yo creo que tiene mucha verdad. Tardo o temprano te acabas identificando con algún personaje y eso es porque hay mucha verdad en ellos. O sea, Gran Hermano es un reality donde es imposible fingir. Puedes intentar llevar un papel, pero cuando pasan los días y los días y los días, la casa te puede, ¿no? Es un poco como la isla en perdidos, pues igual. Aquí pasa lo mismo, al final la casa te puede y te acabas desnudando. Entonces sale tu verdad y esa verdad se contagia al que ve, ¿no? Porque el que lo está viendo siempre encuentra algo en común con alguno de los que entra. Yo creo que esa es su magia, creo, para mí, en mi opinión. ¿Y qué novedades trae este año el debate? Bueno, el debate, vamos a continuar con la gran novedad del año pasado, que fueron las gradas, que no funcionó muy bien. También vamos a tener la grada que representará, estará representada por gente de la calle, ahí tendremos gente de todo tipo. Luego la grada de los expertos y luego nuestra grada especial Gran Hermano, que es el Universo Gran Hermano, ¿no? Y, bueno, vamos a tener una nueva sección, que se va a llamar el sí o no, y en ese momento vamos a polarizar todo el plato. Vamos a pedir que las gradas se conviertan en dos y que se tengan que posicionar, ¿no? Y va a estar apoyado, por supuesto, por las redes sociales a través de la app. Y, bueno, y también, claro, va a ser un poco la clave para dar muchas pistas de las cosas que van a ocurrir este año en la edición, ¿no? En las galas que presenta Mercedes. Yo creo que para el público va a ser interesante este año los debates por eso, porque vamos a dar muchas claves para entender muchos misterios o falsas apariencias de lo que ocurra los jueves. ¿Y qué es lo que aporta Jordi al debate? Bueno, Jordi aporta todo, ¿no? Jordi es la imagen del debate de hace muchísimos años. Es como Mercedes con el jueves, ¿no? Todo el mundo identifica a debate a Jordi y a mí personalmente me aporta muchísima serenidad. O sea, es un presentador del que te puedes fiar 100%, nunca se va a quedar callado, nunca va a quedarse... O sea, puede improvisar. Yo creo que la mejor característica de Jordi es su capacidad de improvisación. O sea, Gran Hermano está vivo, es un programa que está vivo. Eso significa que estamos en directo y nos llegan noticias de la casa y nosotros las incorporamos. Y eso supone romper el guión, romper la escaleta. Y es un presentador que en dos minutos se acopla a la nueva situación y saca adelante, ¿no? Y luego tiene mucha capacidad de aguante porque, claro, tener que controlar tres gradas con 45 colaboradores no es nada fácil, ¿eh? Ya me imagino que es difícil. A nivel personal, ¿cómo haces para hacerte con las riendas de tanta gente? Bueno, eso tiene su historia. Pero bueno, en general la verdad que son fáciles, se dejan llevar. Yo también les doy mucha libertad. Para mí es fundamental que cada uno defienda lo que de verdad opina. No me gusta imponer nada. Entonces, de ahí nace. O sea, al final ellos son tan apasionados porque están defendiendo lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Y yo creo que eso hace que el debate sea un fuego puro. Y en líneas generales, ¿cómo preparáis cada domingo el programa? Bueno, pues nosotros vamos muy apegados a la actualidad de la casa. Entonces, nuestro programa se empieza a diseñar el jueves, una vez que acaba la gala. Y siempre lo componemos en función a lo que creemos que la gente va a demandar. Nosotros el viernes lo que nos planteamos es qué es lo que creemos que le ha gustado más a la gente de la gala del jueves. Qué es lo que ha tenido más seguimiento en redes. Y también qué es lo que ocurre en la casa. También muchas veces, más que nosotros, es la propia casa, la convivencia, la que nos marcan los contenidos. Pero bueno, es una gala, bueno, una gala es un debate largo. Entonces, bueno, la verdad que afortunadamente siempre el fin de semana, la fiesta de los viernes, se lo pasan muy bien. Y normalmente tenemos muchísimos contenidos y no nos cuesta demasiado rellenar el programa, vamos. Pues muchas gracias, muchísima suerte. Vale, gracias. Gracias.